Hola, bueno, muy bien, un saludo para todos, 13 de abril de 2020, vamos a comenzar nuestra sesión de análisis para la semana del 13 de abril, simplemente vamos a ver las oportunidades que hay, bienvenidos, lo primero que miramos es el calendario económico, como ustedes saben, yo siempre pongo esta semana para poder filtrar correctamente y pongo el nivel de impacto alto, tenemos noticias de alto impacto para el miércoles 15 de abril, lo que son decisiones de tipo de interés del Banco de Canadá y la tasa de empleo y cambio en el empleo de Australia, esto va a ser el miércoles, el jueves 16 de abril tenemos peticiones semanales de subsidio por desempleo y índice armonizado de los precios de consumo, lo que está sucediendo en China, que es el producto interno bruto, como nosotros no trabajamos el yuan, pues no tenemos Chinese yuan, no hay ningún problema, listo, creo que yo lo tengo ahí para ver qué está sucediendo, al ser una potencia económica mundial me interesa más por términos de información que por términos de análisis técnico, listo, entonces hasta el miércoles no hay noticias de alto impacto, sin embargo, pues revisamos y el lunes, pues hay algunas noticias, el martes hay algunas noticias, pero las de alto impacto, que son las que alcanzan a mover el mercado con bastante fuerza, pues son las que nos interesan, bueno, yo aquí tengo, voy a colocar lo que es mi lista, mi lista naranja, tengo buenas posibilidades en el oro, como ustedes pueden ver aquí en el marco de tiempo diario, el oro se encuentra en una zona de resistencia, en el 1700 o 1700, como ustedes lo quieran llamar, ahí lo que tenemos que ver es si el precio tiende a reversar o puede continuar, ¿qué hacemos para eso? Importante, me voy a un marco de tiempo más pequeño, el marco de tiempo de 4 horas se alcanza a observar, en el marco de tiempo de 4 horas observo que el precio, después de la última corrida, retrocedió casi a la zona del 6178, zona de soporte de resistencia, toque con la línea de tendencia, hizo un movimiento directo al menos 27, en ese menos 27, nosotros tenemos una alta probabilidad de que el precio nuevamente gire, que hay que tener presente, es muy simple, si nosotros miramos lo que son las posibles divergencias que se pueden dar en el precio, podemos observar que aquí el precio subió, y acá con bastante claridad el precio ha perdido fuerza, si miramos el MACD, a muchas personas a mí les gusta el MACD, podemos ver que el precio, un momento, es este de aquí, podemos ver que el precio subió, ¿sí? y vamos a ver si se mantiene, este es en el último pedacito, el precio mantiene la fuerza, la fuerza no es que haya aumentado muchísimo, pero acá en lo que es el histograma, si tenemos una pérdida de potencia, entonces básicamente lo que podemos esperar es que si el precio loro pierda potencia ahí, entonces, donde llegue a perder potencia, yo no estoy diciendo que el precio se vaya a caer de acá, que va a cambiar de dirección, nada, en caso de que llegue a suceder, la única forma de yo poder confirmar esto es que, bueno, aquí tenemos un mínimo, este es el mínimo de referencia por el momento, ¿sí? y en caso de que llegue ahí a esa zona, realmente la fuerza se le acabe, rompa la estructura bajista, rompa la línea de contratendencia, yo esperaría un movimiento de retroceso para continuar su movimiento de descenso, básicamente esto es lo que yo siempre espero, llegar a zonas relevantes, en zonas relevantes cambio estructura, retesteo y me voy, básicamente lo que yo les puedo mostrar, cómo funciona muy bien esto, yo lo acabo de ver ahorita mismo en el Bitcoin, y en el Bitcoin para que ustedes me entiendan, miren lo importante, el precio que hizo, el precio bajó con bastante potencia, después retrocedió, 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 llegó a la zona de soporte de resistencia, ¿por qué? miren que aquí tenemos un nivel muy, muy importante, tenemos un nivel de 61.8 del Pibonacci, y una zona fuerte de soporte de resistencia, es un toque por gap, el precio no alcanza a llegar, pero llega a la zona, y miren lo que sucede, el mínimo, pum, inmediatamente, más bajo que los mínimos anteriores, están a los mínimos de referencia, se podía atrasar el Fibon, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, y lo que íbamos a encontrar aquí, este es el punto más bajo, lo que íbamos a encontrar aquí, es que miren lo que hace el precio, el precio finalmente retrocede a la zona de 71.8 con el nivel de soporte de resistencia, y boom, tiene su caída hasta el menos 27, ese es el trade que yo tiendo a tomar, o normalmente tiendo a buscar, listo, ese es el trade, entonces, como ustedes lo ven aquí, en el oro, vuelvo a la lista naranja, en el oro, si eso llega a suceder, pues entonces yo tomo un trade, hay varias opciones, y yo no puedo decir, no, es que el precio va a ser esto, el precio va a ser lo otro, el que le diga eso, le está hablando bobadas, realmente lo que usted tiene que ver es cómo reacciona el precio, es una zona muy importante, si el precio de esta zona no puede continuar, sino que por el contrario, quiebra, entonces yo ya sé que tiene una alta probabilidad de bajar, un mínimo más bajo, puede esperar un máximo más bajo, y toma el trade, en caso de que el precio no haga esto, sino que por el contrario, se aviente esta zona, pues entonces, lo que yo esperaría sería un retroceso para volver a comprar, es muy, muy simple, lo que nosotros podemos esperar en todos los movimientos del mercado, entonces siempre máximo más alto, mínimo más bajo, y todo esto ustedes saben que lo pueden encontrar en nuestro digital lobby, en la zona de estructura de mercado, que está en el trading pro, listo, ahí está, simplemente basado en estructura de mercado, aquí no línea de tendencia, vea, aquí no median móvil, ni nada, listo, posibilidades en el oro, ahí para esta semana, dependiendo de lo que suceda. El australiano dólar, es muy bonito, porque lo encontramos en un movimiento bajista, y miren lo interesante de esto, el precio vino, retrocedió, continuó su movimiento del cista, y qué está haciendo en este momento, está llegando a la línea de tendencia, aquí tiene una fuerte zona de soporte resistencia, que está en esta zona de mechas de aquí, y es muy probable que el precio llegue hasta ahí, aquí está el order block, en esta línea roja, y cómo yo miro el order block, en el order block hay una herramienta que se llama rango fijo, y ustedes pueden revisar desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la corrida, el rango fijo les va a mostrar, miren que lo puedo quitar, en dónde está la mayor cantidad de transacciones, es en este nivel de soporte resistencia, y ahí es donde yo coloco el rango fijo, creo que eso no está disponible para las versiones Pro de Trading New, pero es un precio muy interesante, es un precio de los 65, y ahí el precio puede reaccionar, ¿qué pasa? Yo no voy a seguir comprando un precio que estaba suficientemente alto, a menos de que rompa, reteste y continúe, por ahora, ¿yo qué estoy esperando? Estoy esperando que sea mucho más probable, que en esta semana comience un movimiento de descenso, con mucha paciencia, entonces yo voy y reviso qué viene sucediendo con la fuerza del mercado, si ustedes observan, el RSI 5 viene subiendo el precio, y el RSI está ya pegado en la zona superior, entonces, estoy esperando que haya una ruptura de la línea de contratendencia, y un cambio de estructura, el MACD lo utilizo también, si ustedes ven, por ahora el precio continúa, se viene perdiendo fuerza en el histograma, pero lo que son las medias móviles del MACD, todavía continúan moviendo al SISTAN, el error más grande de las personas es utilizar esto de esta manera, no, no, es que aquí cruzó hacia abajo y no sé qué joda, eso no se usa, ¿listo? Entonces, la estructura del mercado es lo más importante, yo lo único que voy viendo es que el mercado va perdiendo fuerza en su subida, es lo único que estoy viendo, tengo una línea de contratendencia de una hora, y esta línea de contratendencia de una hora, miren que todavía el precio la respeta, miren que ahí el precio reaccionó perfecto, si ustedes observan esta línea de contratendencia, un toque, dos toques, tres toques, y obviamente, pues si contamos todos los toques, están perfectos aquí, y aquí lo que hace el precio es que hace un toque adicional, y continúa su movimiento al SISTAN, muchas personas podrían tomar trades en compra aquí, o sea, no es que sea inválido, es muy probable, este máximo es más alto que este, no hay problema, usted podría trazar un pibón H y el punto bajo al punto alto, y mirar que en el 61.8 tiene un fuerte nivel de soporte al SISTAN, y si quisiera tomar un trade aquí en compra, es súper, súper válido, pero yo no hago esto, ¿por qué? porque yo lo que estoy esperando es que el precio, por el contrario, haga un giro, para buscar un movimiento más grande, si a mí no me interesa estar metiéndome todo el tiempo en las operaciones, sino buscar de trades de alta probabilidad, con 4 o 5 trades, que usted saque del 3%, va con el 10% de rentabilidad, que eso es lo que buscamos nosotros mensualmente, y está bien, ¿listo? Entonces, aquí, lo que podemos observar es que el precio, necesito que rompa, que haga el mismo movimiento que les mostró, que sí que en el Bitcoin, ¿listo? Después tengo la UDCAT, que está en la misma, misma situación, si vamos al marco de tiempo diario, observamos que el precio viene cayendo con muchísima fuerza, está llegando a la zona de resistencia, que es muy, muy fuerte, y posiblemente ahí el precio toma un giro. ¿Qué viene a pasar? Lo que vemos del oscilador, el oscilador, el precio sube y sube y sube y sube, y el oscilador viene perdiendo fuerza. Si nos vamos a ver el MACD, miren lo que él viene es con más fuerza, o sea, ahí no se ponen de acuerdo, el uno con el otro, pero en el marco de tiempo de una hora, es un precio que, a medida que fue subiendo, pues fue perdiendo fuerza. Entonces, es muy probable, que cercano a esto, entonces el precio, comience un movimiento de descenso. ¿Yo qué voy a buscar? Voy a buscar cambio de estructura, voy a buscar, aquí lo que voy a hacer, es hacer una nueva línea de contratendencia, buscar que el precio rompa la contratendencia, y me haga un mínimo más bajo, por ahora lo que yo tengo como referencia, es esto de aquí, el precio lo rompe, lo retestea, y toma una dicha en venta. Es muy simple lo que estoy esperando. Listo. Audecat, Neocerán de dólares, está en la misma situación, ya llegó a la zona de 61.8, y miren como pelea el precio ahí, pelea entre compradores y vendedores, los que van en este movimiento de contratendencia, o de tendencia para muchos, aquí están en la compra y la venta peleando, y los que van en el movimiento bajista, que encontraron el 61.8, imposible doble techo, como lo llaman ellos, entonces el precio trata de venderse, ahí está pegado, peleándolos unos con los otros, yo no tengo problema en esperar, a que el precio realmente defina, mínimos y máximos cada vez más altos por el momento, este es el mínimo de referencia, y mientras ese mínimo no se rompa, quizá el rato esté, pues yo no tengo posiciones en venta. ¿Que estoy en una zona de resistencia? Sí. ¿Que estoy esperando que el precio haga eso para vender? Sí, claro, eso es lo que estoy esperando, está en la zona más alta, y probablemente el precio de ahí descienda, no voy a buscar el precio en compra, apenas rompa, el rato esté vendo, ¿listo? Bueno, aquí está el Libra neozelandés, el Libra neozelandés, si lo vemos en el marco de tiempo diario, es un movimiento alcista, bastante claro, muy probablemente, como el precio no ha llegado a la zona, todavía le falta para llegar a la zona, ¿qué es la zona? La zona de compras, está en una zona intermedia, posiblemente el precio baje un poco más, para que llegue a la zona, en ese orden de ideas, yo podría mirar aquí, lo que es un flonacci de arriba a abajo, y está en el 61.8, en un marco de tiempo de una hora, alcanzo a ver que la línea de contratendencia, todavía no rompe, tiene que la línea de contratendencia, se respeta por el momento, y entonces, lo que yo tendría que hacer, para buscar un trade en venta, es esperar a que el cambio de estructura se dé, en ese caso, en ese caso, pues nosotros tenemos este mínimo, como referencia, y lo que yo estaría esperando, sería que el precio rompa, corte este, y tome un trade en venta, a buscar esta zona de acá, si eso se llega a dar, si el precio de aquí, comienza con el movimiento alcista, pues maravilloso, que se vaya, y los que están comprando, pues que les vaya muy bien, no es nada más, listo, no se esté usted preocupando, porque el precio subió, porque el precio bajó, porque no se alcanza a montar en un trade, porque nada, todo bien, tranquilo, miren Libra Gem, el Libra Gem era muy interesante, es un precio bastante, bastante interesante, porque lo que fue la última corrida, si ustedes alcanzan a observar, yo trazo un FIBO de arriba a abajo, y puedo trazar otro FIBO, desde este punto, hasta este punto, y miren que, el 78, me conecta muy bien ahí, el 61, que es una zona fuerte, de su propia existencia, el precio tiende a reaccionar, en esos niveles, y podría comenzar, un movimiento de descenso, lo que necesito, tengo la línea de tendencia, la línea de tendencia, si en el marco de tiempo de una hora, se alcanzará un poco mejor, esta línea de tendencia, finalmente, se rompe, y no solamente se rompe, miren esto, cuando se rompe, se retestea, se retestea, se retestea, y finalmente, este mínimo, termina siendo más bajo, que los anteriores, ya es el precio, simplemente retrocede, esto es un trade, que yo no alcanzo a tomar, desafortunadamente, este trade, se dio, a la una de la mañana, a la una de la mañana, Andresito estaba durmiendo, ¿sí? Y, lo que sucedió, fue que el precio cayó, hizo un mínimo más bajo, retestea, 61.8, y el precio en movimiento final, es menos 27. ¿Qué tendría que esperar yo, en este momento? Pues muy fácil, tendría yo que esperar, que el precio, vuelve y me dé, otro movimiento, de, eh, así, o sea, simplemente esperar, que el precio venga, suba, vuelve y baja, y necesito, y es necesario, que este nuevo mínimo, que haga, sea más bajo, que el anterior, para yo, buscar un retroceso, así, es más o menos, lo que estaría yo buscando, y no habría ningún problema, con eso, listo, Libra Yen, aquí tengo, lo que es el Libra UD, y el Libra UD, se encuentra, todavía está en una tendencia, el Sista, mire lo bonito de esto, el precio, si yo trazo un pibu, de abajo, arriba, voy a encontrar, que el 61 y el 78, están siendo topados, en este momento, el 78, y si trazo un pibu, del punto bajo, al punto alto, de aquí a aquí, voy a encontrar, que está topando, lo que es también, la zona, ese es el nivel 86, del pibu, yo no lo tengo trazado aquí, pero aquí hay una fuerte zona, de soporte resistencia, y tiende a conectar, con la línea de tendencia, entonces, lo que yo voy a hacer, en este punto, es trazar la línea de contra tendencia, y esperar a ver, si el precio, reacciona, en este nivel bajo, como ustedes pueden ver, esto es un error, que se puede cometer, a veces se da, a veces no se da, yo tengo la línea de contra tendencia, el precio llega, al nivel de soporte, que es una zona baja, buenas oportunidades de compra, y me hace un máximo más alto, pero es muy importante esto, la línea de contra tendencia, no se rompe, mire que la línea de contra tendencia, la respeta, si, y continúa su movimiento bajista, entonces, es muy probable, y yo por eso trazo el fibo, muchas cosas le van a conectar aquí, de abajo arriba, si usted se hace el fibo, este máximo es más alto, el precio retrocede al 78, y le reacciona con fuerza aquí, si ve, de hecho el precio, en esa reacción que le da, si yo hubiera tomado un trade ahí, yo lo hubiera tomado, en la línea de soporte resistencia, que es esta de aquí, y obviamente, pues, habría sido algo más o menos así, más o menos así, al 110 el stop, y el profit 3 a 1, al menos 27 está bien, listo, entonces, miren lo que sucedería, ya me hubiera dado el 1 a 1, a mí, el trade, ya me hubiera dado el 1 a 1, sin ningún problema, y yo estaría en break it, es muy probable, que si yo hubiera tomado ese trade, lo hubiera hecho, a las 7 de la mañana, se dio el toque, yo no alcancé, a las 7 de la mañana me levanté, cuando ya venía, ya se había pasado, si yo colocara otro trade aquí, que ya sería irresponsable, porque estaría esperando, lo que se me venga a recoger, ahí ya estaría esperando, y cuando estoy esperando, se comentó los errores, para mí era válido, sí, pero me gusta más, cuando también se lleva la contratendencia, entonces, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar a que el precio, haga un máximo más alto, en caso de que lo llegue a hacer, y, en el retroceso, ahí sí tomo el trade, para ir a buscar el siguiente movimiento alcista, en ya la dirección, definía con claridad, listo, el libra dólar, miren que llegó al 61.8 diario, es un 61.8 bien, bien interesante, el precio tiende a reaccionar en esas zonas, yo esperaría, al ser una libra, que reaccione en el 78, y acá conecta mucho mejor, con el nivel de soporte resistencia, que es un nivel súper, súper claro, o sea, el que no lo ve aquí, ya no lo ve en ningún lado, este nivel es súper, súper claro, tiene varios mínimos, varios máximos, varios mínimos, es muy probable que el precio, vaya hasta esta zona, en esa zona, es más probable que continúe su movimiento de censo, entonces, yo qué hago, simplemente observo lo que viene sucediendo, en el gráfico de 4 horas, tengo, lo que es la línea de tendencia principal, pero qué estoy viendo, estoy viendo que la fuerza, ya está siendo cada vez menos, es una fuerza que no, que no da continuidad, es una fuerza que, pareciera no arranca, entonces tengo dos opciones, una, el precio haga realmente un máximo más alto, reteste y me vaya yo hasta esta zona, porque finalmente rompa, esta es mi zona de soporte resistencia, de, de, de referencia, y que cuando la rompas, pues entonces básicamente, retesteo y busco movimientos en venta, entonces, hay que esperar a que el precio reaccione, apenas estamos a lunes, si, la gente se desespera, porque es que hay unas personas, que entonces toman trades, en la apertura del domingo, y montan que ya ganaron dinero, y tal, y uno siente que va tarde, realmente cada quien, tiene su tiempo, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su vida, no se desespere, por lo que están haciendo los demás, preocúpese por lo suyo, si, y, pues lo que yo estoy esperando, es que voy a dar el precio reacción, en este nivel, listo, el dólar franco, miren el dólar franco, lo bonito, es un movimiento bajista, aquí no subió a recogerme, era exactamente lo mismo, precio hacia abajo, retesteo, y comienza un movimiento bajista, que pasó, el dólar franco, hizo un mínimo más bajo, muy fácil, entonces lo que yo busco, un retroceso, para buscar la venta, como el mercado es fractal, este va a ser mi marco de tiempo, principal es de 4 horas, y me bajaría a los 15 minutos, a buscar, lo que es, la línea, la línea de contrapendencia, voy a quitar este fío de aquí, perdón, quitar este fío de aquí, y entonces lo que voy a buscar, es que el precio llegue a la zona, rompa la contrapendencia, miren que el precio por ahora no la rompe, sigue y sigue y sigue, rompe la contrapendencia, retesteo y vean, listo, el euro dólar, lo estoy esperando, en la zona, supieron que tomamos trecha, aquí en compra, muy fácil es de comprar, el precio llegó a la zona, máximo más alto, al tener un máximo más alto, pues simplemente se trazaba el fío, miren como el precio viene, reacciona en el 61.8, y derechito, listo, entonces, ahora nos está dando un nuevo movimiento, este máximo fue más alto que el anterior, no hay ningún problema, yo trazo la línea de tendencia, y simplemente espero que el precio vuelva a su nivel de soporte resistencia, es este de aquí que está, el precio viene cayendo, ya le tengo la contrapendencia, y lo que voy a esperar simplemente, es que reaccione en ese nivel, podría bajar un poquito más, y entonces lo que yo estoy viendo, es que el precio viene haciendo esto, posiblemente en un momento reaccione, me hago máximo más alto, y en el no testeo, yo tomo un traído en compra, es lo que estaría yo esperando, en caso de que el precio, se quiebre y siga para abajo, para abajo, para abajo, pues entonces, esperamos que el testeo a la zona superior, y continúo vendiendo, y así evito yo, hay ningún problema, listo, euro neozelandés, estoy esperando que el precio continúe en movimiento, alcista, está en una zona de soporte bastante fuerte, esa zona de soporte conecta con el 61.8, y lo que estaría esperando yo, si ustedes ven la fuerza del mercado, la fuerza del mercado viene manteniéndose constante, en la parte de abajo, y de hecho, miren que el histograma del MACD, viene perdiendo fuerza, de hecho el MACD, normalmente yo no lo utilizo, aquí vamos viendo, lo que es el RCI, que me gusta mucho más, y miren aquí está, el precio baja y baja y baja, y baja y baja, y que pasa con la fuerza, la fuerza empieza, a subir de muy probable, que el precio explote hacia arriba, si ustedes se devuelven al euro dólar, y observan lo que sucedió, en este punto inferior, es exactamente lo mismo, miren lo que pasaba, el precio bajaba y bajaba y bajaba y bajaba, y que pasaba la fuerza, iba subiendo, 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 hasta que finalmente, boom, explotó el precio, y comenzó su movimiento ascendente, entonces aquí, lo que yo voy a esperar, es simplemente, que el precio me haga un máximo más alto, que me cambie de estructura, muchas personas compran aquí, y está bien, yo espero que cambie de estructura, que me haga un máximo más alto, y en el retroceso, es donde yo tomo el trade, con mayor tranquilidad, para buscar un movimiento alcista, por eso es que podemos, tomar trades, de mayor probabilidad, el cashen viene ya, haciendo un movimiento bajista, llegó a la zona importante, de resistencia, y ahora miren lo que pasó, quebró la contratendencia, y miren lo que pasó, ahora el mínimo, fue más bajo que esta zona, simplemente espera un retroceso, si yo lo que hago es esto, espera un retroceso, y en ese retroceso, pues yo voy a poder tomar el FIBO, por ahora aquí, el precio podría retroceder, a este nivel, y ahí yo tomar un trade en venta, hasta esta zona, listo, y volvimos al oro nuevamente, entonces eso es lo que tengo planteado, algunas explicaciones, de lo que yo hago, porque no solamente, tome el trade en compra, tome el trade en venta, vea la maravilla, de trade que yo tomé, no, simplemente es mostrarle, y explicarle a las personas, de aquí de forma gratuita, como es que nosotros lo hacemos, obviamente para entender todo esto, pues hay que estudiar, pero aquí está, la muestra de lo que nosotros hacemos, para que ustedes lo puedan aprovechar, entonces les recomiendo, que si no han entendido las cosas, pues estén siempre revisando nuestros videos, hoy nos vemos a las 8 de la noche, por YouTube, para continuar con nuestro launch trading, y el launch trading, hoy tiene el capítulo de, indicadores y osciladores, no se lo pierdan, para que veamos para qué sirven, para qué no sirven, dependiendo de lo que usted necesite hacer, en el mercado, ahí le vamos a dar la respuesta, listo, y pues nuestra recomendación, si quiere aprender más con nosotros, de nuestros entrenamientos presenciales, en la ciudad de Medellín, de Bogotá, de Barranquilla, y de Cali, y tenemos nuestra educación virtual, con el Digital Lobby, en ese momento tenemos 50% de descuento, para acceder a nuestros programas, con el código TAC 350, y nunca se olviden, de nuestro trading summit, a la ciudad de Bogotá, el 25 de julio, ahí lo tenemos, para que se apunten, y aprendan con nosotros, de manera presencial, vamos a llevar a personas, bien, bien, bien interesantes, para que ustedes puedan aprender, no solamente de trading, sino de inversiones, en bienes raíces, de inversiones, en fondos de inversión, de e-commerce, de dropshipping, y de todo lo que es la mentalidad ganadora, para generar riqueza, listo, entonces, nos vemos hoy a las 8 de la noche, los espero, en algunos de nuestros entrenamientos, o en el Digital Lobby, o simplemente en el trading summit, para que podamos compartir un día, completo, de bastante conocimiento, y que nos llevemos una bonita experiencia, un saludo para todos, recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga, si a ti te gusta este contenido, por favor compártelo, para que más personas, lo puedan aprovechar, y si tienes alguna inquietud, o necesitas algo adicional, escríbanos a WhatsApp, en nuestras líneas están disponibles, para poder responder, un saludo, y nos vemos, entonces, en otra oportunidad, chao, chao.